Hola amigos, soy Aero39, otra vez aquí está el plasta de los vídeos sobre Ubuntu y en esta ocasión nos vamos a centrar en GIMP, pero no para hacer un tutorial sobre él, sino para actualizarlo, porque como somos unos frikis de lo puntero, en el centro de software tenemos la versión 2.8, pero voy a ponerlo en ventana única, que ya me he acostumbrado, pero tenemos la versión ya tan antigua, la 2.8.4 y resulta que ha salido la 2.8.6 y se puede instalar mediante repositorios. Seguro que trae infinidad de ventajas y de nuevas herramientas, vamos a verlo por encima, las nuevas herramientas que trae, fijar el ahorro de URI, pues URI se va a enricocer con tanto ahorro, fijar separación de pincel, aumentar el tamaño máximo de los cepillos, asegurarse de que los objetos de datos se guardan cuando se cambió solo su nombre, no permitir que los muelles de ventanilla única se reduzcan al tamaño más pequeño que su solicitud. Bueno y así pequeños detalles, que en líneas generales pues mejoran GIMP. Y vamos a ver cómo instalarlo. Yo lo voy a instalar con vosotros porque no lo tengo instalado, me he estado esperando para grabar el vídeo. Y lo vamos a instalar de la siguiente forma, sudo add apt repository, esto es una forma novedosa, esto es una coña, porque siempre lo hacemos igual. PPA, el PPA es de un señor que lo ha desarrollado, que se llama ni más ni menos que otro, que es el goulash, vamos como José García o Pedro Gómez, pero supongo que esto será un nombre corriente en Alemania, porque suena alemán, pero para nosotros dice que lo he debido escribir mal. otro que es el goulash, que es el goulash, pues creo que lo he escrito bien. otro sudo add apt repository, PPA, otro que es el goulash. Bueno, en estos casos lo mejor es volver a la versión en inglés, copiarlo directamente y así no nos equivocamos. Esta es la recomendación del día. Ante la duda, copia y pega. Y así no hay duda de que nos equivocamos. Si ahora falla, entonces ya no es que lo hemos copiado mal. A ver si ahora me admite el repositorio. Está tardando. Ahora lo ha admitido, por lo tanto ha sido un fallo humano, más que bueno, humano, mío. Si eso es humano, pues es un fallo humano. Pero si no es un fallo australopitecido, como soy yo. Sudo apt get update, pero yo como soy tan chulo tengo un alias. Pues lo voy a tener que escribir porque no me va a funcionar el alias. Sudo apt get update. Tengo que actualizar los alias. Es que he tenido que reinstalar Ubuntu, porque como siempre estoy metiendo novedades. Ayer probé un experimento nuevo y me fastidió todo el sistema. Y he tenido que reinstalarlo, pero como ya estoy acostumbrado, ya me sale solo prácticamente las reinstalaciones. Bueno, pues vamos a centrarnos. Hemos incluido el repositorio sudo apt-repositori ppa auto que es el gulash barra gimp. Que os dejaré escrito en la descripción para que copiéis y peguéis. Que no os pase como a mí, que os equivoquéis al copiar. Ahora sudo apt-get update. Y cuando acabe del update, pues sudo apt-get install gimp, como hacemos siempre. Y tiene un plugin. Un plugin de efectos FX Foundry. Pues también lo vamos a instalar para tener más herramientas en gimp. ¿Por qué no? No quiero ser agorero, pero me suena que este repositorio lo he probado ya. Y no me funcionó para actualizar gimp. Espero que esta vez me equivoque y funcione. Porque así no voy a quedar fatal. Bueno, pero casi siempre quedo fatal. Intento hacer las cosas lo mejor posible y me salen siempre boca abajo. Sudo apt-get install gimp. ¿Desea continuar? Sí. Enter. Bueno, pues en principio parece que se está instalando bien el repositorio. Ahora veremos si nos ha actualizado gimp. Y lo que hice yo el intento fue con otro parecido. Pero sí parece que se está actualizando. Aparentemente. Vamos ya a aprovechar y hacer la instalación del plugin. Yo lo voy a copiar. Como lo voy a dejar también. Pues no me molesto en andar escribiendo. Sudo apt-get install gimp. Plugin. Registri. Y aquí viene otro paquete. Que es para filtros y efectos. Pues también lo vamos a instalar. Todo lo que sean complementos. Si funcionan bien. Pues merece la pena. Ya lo vamos a dejar gimp. Impoluto. En la nueva versión. Lo importante es que funcione. Y que nos lo haya actualizado. Pues todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo. Para que lo hagáis copiando y pegando. Y estaréis a la última con gimp. Que tenemos que seguir trabajando con él. Que no hemos visto nada. Y quedan muchos capítulos. Tiene un manual muy extenso. Ya voy camino de 500 vídeos. Pues si sigo a este ritmo. Cuando termine. Ya he terminado la instalación. Cuando termine el manual sobre gimp. Serán por lo menos 5000 vídeos. Vamos a ver. Vamos a ir paso a paso. No vamos a vender la vaca antes que la leche. O la leche antes que la vaca. Mejor dicho. Acerca de. Se ha actualizado. Tenemos la 2.86. Funcionan a la perfección los repositorios. Soy una máquina. De. Del copieteo. Y tenemos. Nuevos efectos. FXFundry. Que ya. Veremos tranquilamente. En los tutoriales sobre gimp. Pero lo que es la actualización. Ha funcionado correctamente. Así que os podéis fiar de mí. E instalarlo. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo amigos. Y ya. Gracias. Este es el vídeo. Y ya está.